hola gente curiosa y adorable mi nombre es mar muchas gracias por acompañarme en un vídeo más el día de hoy vamos a acomodar mis bolsas y mis accesorios para bolsas en este mueble que compré estas cajoneras de aquí son dos pero las puse apiladas hacia arriba para que escupiera mejor porque este cuarto no es muy grande así que así cabe mejor para mí entonces tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 cajones aquí y este mueble las dos cajoneras de esta abajo también están vacías entonces vamos a ocupar este espacio para comprar mis accesorios de bolsas carteras billeteras todo tipo de cosas y las bolsas que casi no uso van a estar aquí también tengo estos como canastas organizadoras para tratar de que todo se vea organizado y bien y la razón por la que compré estas cajoneras es porque tengo varias bolsas pero lamentablemente no todos caben en mi armario mi armario es normal supongo no me quejo me gusta mi armario caben mis cosas muy bien pero sólo la sección de arriba de este lado donde puedo colocar bolsas y aquí para acá desde mi marido sé que no puedo y aquí hay varias bolsas pero no hay suficiente espacio para poner todas mis bolsas trato como de acomodar lo más que puedo tengo varios bolsas de atrás pero muchos de mis bolsas están están en una caja una caja de una televisión plana esta caja plana la ha tenido como por unos tres años yo creo y me gusta mucho porque está la regota y rectangular que la puedo acomodar en espacios donde normalmente no cabrían cajas normales cuadradas y está como está plana y rectangular perfecta para guardar bolsas que casi nunca uso entonces es el problema que tengo bolsas en todos lados y casi no las no las encuentro cuando las ocupo también tengo esta caja esta caja la he tenido por varios años ya miren cómo está ya le trató de pegar varias veces con cinta y esta cajita de aquí tan bonita es donde tengo mis bolsas chiquitas por así decirlo y estas bolsas chiquitas las tengo escondidas atrás de varias cosas en el armario porque tengo mucho miedo que mi hija las encuentre y que las use y que las raye porque ya me pasó que mi adorable y hermosa hijita me agarró dos bolsas de betsy johnson que coleccionaba un monito tan adorable ese monito y el otro era un pingüino y los rayó con sus lápices y crayolas y ahora ya no son parte de mi colección entonces trato de esconder mis cosas de mi hija porque sé que les llama la atención así que creo que todo lo que está ya dentro de las bolsas tengo más bolsas esto que está aquí todas estas cositas van a ir en los dos muebles de hasta arriba que porque mi hija no alcanza mi hija ya como hasta por ahí en todos esos dos muebles de hasta allá y donde voy a poner todo esto y esto lo voy a acomodar aquí vamos a ver qué sale también pasa que casi no sé cuántas cosas tengo porque no las veo fácilmente porque como mencioné las las escondo y cuando las escondo muy bien olvido que las tengo y no sé cuántas carteritas tengo también tenía más pero las vendí porque fue un tonta pero vamos a ver tengo bolsitas dentro de bolsitas todo trato de tenerlo muy escondido pero ahora esos son tapones ahora lo voy a tener que acomodar hasta el cajón de más arriba y con suerte mi hija no lo va a alcanzar por al menos unos años vamos a ver qué tal pasa y también tengo varios llaveros para bolsas pero no sé dónde están porque también los escondí de mi hija es el problema que tengo cosas en todos lados y no sé dónde están por ejemplo tengo un llavero de toes de un osito y no sé dónde está creo que lo metí en una bolsa de los que estén en el armario pero sabrá adiós dónde están y luego también tengo esta mochilita de betsy johnson que tengo que reparar porque las correas no están bien y aquí adentro de esta bolsita hay aún más cosas todo esto a mi hija le llama la atención y obviamente puede jugar con esto es uno de mis llaveros favoritos se declaró no quiero que mi hija lo encuentre porque es el 2000 es un clásico se va en los llaveros no pongo los llaveros no va a poner ahí por ahora aquí tengo más carteras más carteras trato de poner las carteras dentro de bolsas para que no se arruinen aquí esto es maquillaje me tengo que esconder de mi hija porque luego la agarra para pintar esto es una correa extra y una bolsita bolsita la bolsa que tiene tengo muchos años con ella y no sé ni que tiene maquillaje viejísimo que parece que ya queda vacía esta caja la voy a limpiar después pero por ahora ya quedó vacía aquí en esta bolsa de walmart tengo llaveros para bolsas que usaba hace muchos años pero que ya olvidé que los tenía de otro día de otro día lo estaba buscando pero no sabía dónde estaban y me gustó que estaban en la caja de televisión pero estaban dentro de otra bolsa porque los tenían súper escondidos pero que mi hija no los agarrara a ver qué tenemos aquí es un dulce que yo hice tenemos pompones más pompones es un corazón aquí está esta mariposa monarca creo que había uno de estos ahí arriba encontré este otro llavero para bolsas escondido en esta bolsa así que este va acá el llavero que está acá atrás el gancho para todos los días como me tía esto no lo voy a poder sacar con una mano ya casi este es el llavero que estaba buscando que también va aquí aunque aquí están todos los llaveros y de hecho creo que esta pantuflita era de mi hija cuando era bebé y la puse aquí porque la quería hacer llavero muy adorable si un llaverito forma de pantuflita para una bolsa pero nunca lo he hecho miren mi squishy de bombón es la razón por la que no los quería tener guardados porque otro lo aplastó durante muchos años estos llaveros al menos han estado guardados aquí unos dos años miren ya no sirve o no lo que voy a poner todos los pompones aquí flamingo este es un este es el gatito de facebook pushing pero versión lila que lindo por atrás tiene su colita también esto que te parece un león así con ojos de rosita con ojos también y este es uno de mis favoritos este es el unicornio arco iris y este 100% estoy segura que si mi hija lo viera lo agarraría y lo destruiría está en forma de corazón también va aquí va a poner aquí el corazón y tengo este chiquito que está con un tazo al dorado este lo voy a poner aquí también y así se va a quedar este accesorios de pompones oh my goodness se ven tan lindos ok este ya quedó vamos a poner acá aquí voy a poner los que tienen piedras como estos porque estos son los que lastiman a los otros por ejemplo son los que cortaron mi squishy bombón así que este va aquí este también poni dorado estos se ven tan lindos este poni dorado y este poni rainbow van aquí tengo también esta que está muy linda se lo compré en el zoológico y tiene lente abuela este va aquí y supongo que este moño que yo también hice tiene un un pandita de cristal creo que aquí va a quedar este también sí y esto aquí van a ir los llaveros que son sensibles por ejemplo esta bolsita se puede rayar este oso también se puede rayar así que va aquí donde no hay otros llaveros con piedras aquí está la pantufleta de mi hija mi kitty coleccionable que tiene 21 años este llavero era un juguete de mcdonald's y salió en el 2000 y es coleccionable es la kitty en forma de kimono este dulce tan adorable de bielcro y foamy y estos son los llaveros frágiles ok ahora aquí quiero poner las carteras largas como esta tal vez así tengo este también moño esta esta es doble carteras que usaba hace muchos años porque ahora entre menos espacio acumula en mi bolsa mejor este son el tipo de carteras que uso ahora que son portatarjetas principalmente son una fracción del tamaño de estas tengo esta otra de Betsy Johnson voy a poner esta aquí de hecho estas tienen que estar al revés porque a veces las lentejuelas lastiman las otras bolsas por eso las tengo las tenía dentro de bolsas ziplocs individuales para que no se lastimen entre ellas porque si no luego se rompen tengo esta carterita chiquita de dos colores de Betsy Johnson le voy a poner aquí son las únicas carteras de este tamaño así que estas ya quiso ahí está ok en esta canasta de aquí quiero ver si puedo acomodar estas que son mis carteritas de plástico de vinil coleccionables de Sanredo y Hello Kitty porque me encantan tengo varias de estas y son adictivas comprarlas se lo advierto ok aquí tengo otra acá es donde la estaba guardando en esta bolsa transparente tengo esta esta es súper linda súper coleccionable esta es de Pinky Lily es un personaje de Sanrio como Hello Kitty pero esta ya está es un personaje vintage retirado ya no producen productos de ese personaje esta es una de mis favoritas súper cute tengo esta también y tengo esta que es la Kitty aquí tengo todo esto y estoy segura a ver déjales cuento una dos tres cuatro estoy segura que tengo otras de estas pero no sé dónde están ven ese es el problema esa es la razón por la que quiero organizar todo aquí porque sé que tengo más de estas pero no sé en dónde están tengo como unas diez de estas y ¿dónde están? nadie sabe mi teoría es que anda estar en alguna de estas bolsas o en las bolsas de ahí arriba después las busco y en cuanto las encuentro las voy a poner aquí pero por ahora vamos a dejar estas carteritas aquí y ahora tengo estos tres portatarjetas que son demasiado delgaditos no creo que ocupen una caja para ellas solas así que estos tres que son yo la tarjeta aquí adentro no creo que ocupen una caja así que las voy a poner aquí también creo que nunca van a quedar acomodadas de la manera perfecta pero por ahora van a quedar aquí aunque estoy segura que me faltan de esas no sé dónde están tengo esta bolsa grande que no creo que ocupe ponerla en alguno de mis ya recordé que tengo otra cosa que quería guardar y está está en este cajón aquí tengo más bolsas tengo este alajero este alajero de tou es tan lindo lo tenía en mi escritorio pero mi hija empezó a jugar con él y antes de que lo destruyera lo escondí aquí está este alajero lo voy a poner con estas bolsitas de Betsy Johnson quien quiere adivinar la razón por la que esta bolsa está llena de tapones para los oídos claro porque ocupo dormir con ellos pero si ya sabemos quién lo encuentra va a jugar con ellos los va a mordisquear y ya no voy a tener así que estos los escondo aquí estas bolsas las usaba cuando usaba tots grandes cuando usaba pañaleras pero ya no las he ocupado últimamente también tengo estas bolsitas organizadoras de Ziploc tienen varios diseños y se demiten esta caja estas bolsas estaban no van a creer en mi escritorio que hacen en mi escritorio pues no sé todo lo tengo despapallado por aquí por allá pues yo creo que esto va a ir aquí tengo esta bolsita tipo Ziploc de Hello Kitty so cute este lo estoy guardando para un tapabocas que pedí en internet de Hello Kitty aquí es donde lo voy a guardar ok perfecto ok listo quedó vacío y todo el maquillaje que pudo resguardar lo puse en esta bolsa grandota de Betsy Johnson donde va el maquillaje aquí ok entonces esta lista para estar guardada y creo que todos mis accesorios han quedado organizados no lo olvidaba que tengo esta cadena para bolsa como para colgarla por el hombro solo compré una bolsita blanca que tengo y lo voy a poner en esta canastita para correas aquí va a quedar entonces todo esto lo voy a acomodar en las cajoneras y vamos a ver cómo lo ponemos creo que hasta arriba voy a poner esto porque es lo que tengo más miedo que agarre mi hija vamos a ver creo que este cajón de hasta arriba ya está ocupado por otra bolsa es una mochila creo que puse ahí porque estaba intentando pintarla y creo que es de cara ok los tres cajones de hasta arriba ya quedaron listos hasta el nivel superior tengo cosas que definitivamente no quiero que mi hija encuentre ni que agarre así es como se ve los llaveros sensibles aquí terminé poniendo los llaveros con piedras porque es la única manera en la que caben tres organizadores aquí están todos los pompones y en la canastita de atrás están correas para las bolsas que quiero llevar de el hombro y sé que me faltan más llaveros pero en lo que los encuentro en las otras bolsas así se va a quedar el siguiente cajón se llama cosas que definitivamente no quiero que mi hija encuentre número dos especialmente esta sección de aquí porque le llama mucho la atención por los colores y porque también es fan de Hello Kitty tengo esta es el único bolsa de maquillaje que me queda de Betsy Johnson que mi hija no ha tocado como dije tenía otro de un monito un simio y un pingüino que mi hija los destruyó coloreándolos y rayándolos y aquí tengo este alajero de toes que mi hija ya le había echado los ojos últimamente y no quiero que alcance esta sección entonces aquí se queda esta área es terminé poniendo los portalentes aquí porque tampoco quiero que mi hija los agarre porque no quiero que empiece a jugar con los lentes que hay adentro pero es más importante que si en caso de mi hija empezar a colgar estas áreas prefiero que agarre estas cosas y los lentes prefiero que agarre todo esto a que empiece a esculcar aquí entonces a pesar de que esto es importante esta es la área que espero nunca encuentre pero por si los encuentra que llegue aquí primero y se entretenga o si el maquillaje está acá porque mi hija también le gusta el maquillaje y espero que aquí nunca lo encuentre y ahora tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete cajones todavía vacíos para acomodar todo esto que es lo que vamos a hacer ahora ok estas son la mayoría de las bolsas que estaban en la caja de televisión tenía más pero el año pasado tomé la pésima decisión de vender unas de mis bolsas porque le hice caso a los minimalistas y ahora tengo menos pero el problema cuando tienes tantas bolsas en varios lugares es que se pierden y siento que faltan bolsas siento que aquí hay una siento que en el armario hay otras pero no sé dónde están es lo que pasa el otro día quería usar esta bolsa pero no sabía dónde estaba y la busqué en el armario de arriba y no estaba entonces resulta que estaba en la caja y no la pude encontrar porque estaba hasta abajo entonces lo que quiero hacer es sacar todas las bolsas y poner aquí las que casi no uso y allá arriba las que uso seguido creo que lo primero que voy a hacer es poner las mochilas que solo uso cuando voy de vacaciones aquí tengo esta mochila de Kipling por ejemplo esta mochila de Kipling viene con su monito también pero como es parte de la bolsa no se lo quito no lo acomodo aparte porque es esto esta es una bolsa que me compré hoy o ayer es transparente siempre he querido una de estas y esta es mochila para usarla seguido así que va en esta área de acá oh tenía que guardar esta bolsa de Betsy Johnson aquí que es el maquillaje pero ya la quiero retirar porque ya se la están pelando las esquinas y quiero que mis bolsas estén en buen estado entonces voy a pasar este maquillaje a otra bolsa y esta bolsita ya la voy a jubilar para que quede guardadita esta es una bolsa que estoy usando ahorita la bolsa que está usando estos días acá está una bolsa esta es una mochila que uso seguido esta que es esta es otra mochila que también se usa seguido acá aquí está esta mochila la usaba como pañalera pero ya nunca la uso así que le voy a poner acá en bolsas que uso muy poco también tengo esta bolsa que la voy a poner aquí esta bolsa esta bolsa ya casi nunca la uso pero sirve para cuando quiera llevar muchas cosas si tiene su propia correa creo o si ahí está su propia correa ok tengo esta bolsa de kipling que es la que quería usar esta semana tiene su monito aquí entonces la vamos a poner de este lado bolsas que sí uso esta es una bolsa para ir de compras este lo voy a poner acá tengo esta bolsa de Pepsi Johnson que ya no uso oh no miren como está toda doblada no puede ser ha estado guardada por dos años meto las correas hacia adentro esta bolsa de plano necesita que la rellene por dentro para que agarre su forma y ser guardada esta mochila tiene algo adentro oh no miren lo sucia que está que le pasó esta mochila no estaba así la usé hace poco miren lo sucia y demacrada que está aquí tengo otra mochila que estaba usando hace poco esta mochila va allá tengo esta bolsa que usé el día que fui al hospital a dar a luz a mi hija así que tiene memorias no la quiero deshacerme de ella por ahora la voy a poner acá recuerden que allí que tenía faltaban más bolsas aquí están estas no sé dónde las voy a poner estoy triste ahora no sé si alcanza a ver en la cámara pero esta es la razón por la que quería sacar mis bolsas de la caja en la que estaba y por la que la ponía en bolsas de plástico era para que no se rayaran porque a veces por ejemplo este tipo de cositas estos zippers este tipo de cosas a veces rayan el plástico y pasa esto se pela oh no esta bolsa tengo años con ella y la cuidaba tanto ya se me rompió oh no acá tiene más marcas que se rayó entonces esta bolsa también ya está jubilada ya la cuidé tanto y una vez que me descuide ya se me rompió oh no esta bolsa la quiero rellenar para que se desarrugue pero como la tela es el mismo material de la mochila tengo miedo que se raye así que la voy a poner dentro de una bolsa de esos grandotes para la basura ok más o menos ahí la lleva ahora la voy a poner en una bolsa grandota esta bolsa de aquí también es del mismo material que las otras dos y debido a lo que le pasó en la mochila quedó un poco traumada así que también la voy a meter dentro de una bolsa de plástico solo para estar más segura un poco más tranquila para que no se me raye ni se me rompa porque esta es muy linda es una de mis bolsas favoritas por todos sus colores y sus diseños así que la voy a guardar dentro de una bolsa también ok ya terminé con mudar estos cajones y estos cajones más o menos quedó así en este cajón solita para ella es esta bolsa de Toast una mochila que estoy restaurando que tengo que pintar las orillas sin embargo la pintura que compré era la incorrecta era más amarillenta así que tengo que volver a pintarla y estoy esperando para que llegue así que como esta se está deteriorando la voy a poner sola para que no otra bolsa no la aplaste ni se destiore más en el cajón de siguiente tenemos una bolsa idéntica a esta bolsa tengo esta bolsa dos veces porque soy la única loca que compra su bolsa favorita dos veces y esta está guardada aquí para cuando aquella se me rompa esta la sigo usando aquí tengo las chicas negras ya saben que soy muy rosa pero de repente me da por usar negro tengo esta bolsa tot grande aquí tengo esta mochila de bebé lo bueno que esta se puede doblar en el siguiente tengo esta bolsa coleccionable de betsy johnson que ya tengo retirada la rellené para que no pierda su forma porque ya estaba viendo muy chueca y la puse dentro de esta bolsa de plástico aquí tengo mi bolsa rosita metálica de kipling lo bueno que esta también se puede doblar y hasta abajo tenemos bolsitas retiradas también aquí está mi bolsa de corazones mi bolsa que yo hice café esta es la bolsa que lleve al hospital este cajón no creo abrirlo mucho hasta que tenga mi estante para acomodar mis bolsas que ese es mi sueño pero entre la realidad tenemos que hacer esto en este cajón de acá abajo puse mis mochilas que uso cuando voy de vacaciones aunque honestamente esta mochila negra ya está retirada ya no la voy a usar pero esta si la voy a seguir usando y aquí en este cajón tengo dos mochilas que también uso cuando voy de vacaciones o cuando voy al parque y no quiero andar cuidando bolsas esta bolsa de nylon estas también estas se pueden limpiar y así quedaron estas cajoneras ahora tengo estas bolsas de toast aquí tengo una una de ositos muy viejita esta es del 1998 y la cuido mucho porque es muy rara y próximamente voy a hacer un video con esta para que la vean pero está en su bolsa de cubre polvo esta no tiene así que la voy a poner en esta caja le metí su correa por dentro para que no haga espacio y le voy a poner una de estas tapas para acomodarlas en mi armario una encima de la otra sin que se aplasten entre ellas porque las bolsas de toast son más sensibles en mi opinión problema con esta bueno la voy a sacar rápido para que la vean miren nada más que hermosura esta es una bolsa con los osos toast de 1998 coleccionable para las mujeres locas como yo que coleccionamos bolsas y estos osos son de cuero y lo malo es que si se doblan se arrogan entonces voy a poner bolsas de plástico abajo para que quede como pachoncito y no no se arruguen hacia abajo no de eso y si tengo sentido lo que dice no creo porque nada de lo que digo nunca tiene sentido y esta tiene que quedar aquí pachoncita no voy a decir que esta caja sea la que me la arruine espero que no y tienen que quedar así allá en el armario también tengo esta bolsa que quiero usar pronto porque la acabo de comprar así que quiero estrenarla y a ver que le ponemos bonitas cositas adentro para que se vean entonces le voy a ir al armario y esta como la estoy arreglando todavía va a estar en mi oficina para poder arreglarla es de corazones de velvet pero creo que no se ve muy bien o que ahí se ven son corazones bordados en un color negro velvet súper linda se ve hermosísima en persona y esta es la bolsa que estoy usando estos días este taus también y atrás tengo más bolsas que oh dios no quiero ni verlas no quiero preocuparme por tener que organizarlas si se puede me gusta ponerle las correas adentro de la bolsa para que no se lastimen tampoco porque llegan a ser frágiles las correas tengo esta cosa adorable que en realidad es un alajero gigante pero parece una bolsita muy linda vamos a poner estas cajas aquí atrasito aquí así aquí vamos a poner esto como estaba ahora solo queda esta chica entonces el problema sigo comprando bolsas pero no me deshago de nada bueno si me deshice de muchas bolsas el año pasado y me arrepiento así que ya no lo voy a hacer aquí se va a quedar esta chica por mientras en lo que la uso eso es todo por hoy espero les haya gustado mi video espero no haya sido largo y aburrido y nos vemos pronto chicas y chicos guapos bye ya estaba guardando todo cuando terminé de grabar y encontré más bolsas que ya no acordaba que tenía y una correa extra así que la voy a acomodar porque para eso hice este video lo que ya está es una cosmetiquera que va supongo que aquí la puedo poner a ver esta bolsita súper linda la vamos a poner aquí recuerden que al principio del video les dije me faltan más cosas a esto me refiero nunca sé dónde están todas las cosas y estoy segura que aún faltan cosas pero olvidé revisar las bolsas por dentro ok y la señorita correa la vamos a poner aquí adentro en esta cajita espero que no le moleste quédese ahí señorita por favor gracias también encontré este portalentes pero ahorita que lo veo está muy sucio estaba en el otro cuarto creo que mi hija lo ha pisado mucho así que lo voy a poner a lavadora antes de guardarlo y también encontré esta bolsita de gatito no es la cosa más adorable que han visto en su vida esta la voy a guardar en el armario porque olvidé que la tenía no es que la tenía